Muchas gracias por acompañarme aquí su servidora Belén Bernal del canal 2 mejor que 1 con Alfonso Belén Bernal. Hoy en esta tarde nos da muchísimo gusto que ustedes se vayan conectando en este canal para poder recibir una palabra que el Señor tiene para ustedes y para contestar una pregunta que me hacen muy a menudo. Pero antes de entrar a contestar esta pregunta yo quisiera comenzar con orar. Señor Jesús yo te pido que tú me ayudes a expresar lo que tú quieres que yo exprese por este medio. Señor a todo lo que tú no quieres que yo hable yo te pido que tú pongas tu dedo sobre mi boca y me calles la boca. Espíritu Santo derrámame de tu amor, de ese amor líquido que tú me entregaste por medio de Dios Padre, Dios Hijo y tú ese septiembre de 2010 y que cada oyente que está conectado pueda recibir de ese mismo amor por medio de este video en el nombre de Jesús. Una de las preguntas que me hacen muy a menudo es ¿qué te hizo regresar? En otras palabras ¿qué es lo que hace regresar a una pródiga? Y de los labios de esta pródiga yo quisiera compartir contigo y contestar esta pregunta. Primeramente yo quisiera comenzar en hablarte del varón que me tomó a mí como esposa. Mi esposo se llama Alfonso. Él me tomó a mí como esposa y ese hombre con el cual yo me casé no se parece ni refleja físicamente a mi padre terrenal. Pero yo en mis tiempos de pródiga yo fui atraída a un varón que físicamente en mi opinión le daba parecer a mi padre terrenal. Él era alto, más alto que yo, su cabello era quebrado, una muy linda sonrisa, muy muscular, de muy buen parecer. Y físicamente él estaba como mi padre, no era sobre de peso ni nada de eso. Lamentablemente, con eso dicho, también él era un adicto al sexo, a las mujeres, a la infidelidad. Y él tenía muchas ataduras del alma. Entonces esta persona me decía que él era mi maestro. Y las cosas que él me enseñaba, yo en emoción, yo se las enseñaba a mis hijas. Yo les decía a mis hijas que él era mi maestro, teacher, le decía y compartía con ellas lo que él me enseñaba causando un inmenso dolor en el corazón de cada una de mis hijas. Además, este varón era una persona quien manipulaba, quien controlaba, jugaba muchos, muchos juegos mentales, haciéndote pensar que él era más inteligente que tú. Y causaba por su labia de que uno dudara de lo que anteriormente estaba bien establecido y formado en el ser de la persona. Cuando uno estaba 100% firme, él tenía esa habilidad de convencerte que estabas equivocado, jugando con la mente. Entonces yo comparto esto no para insultar a esta persona, quien entregó su vida a Jesús cuando era niño. Ese señor después no lo reveló, pero era para poner un ejemplo de qué tan difícil era mi situación, la situación que yo vivía. Y para que ustedes puedan comprender que para Dios no hay ningún imposible. Mi alma estaba fragmentada. En otras palabras, estaba dividida en mil pedazos. Por todas las personas por las cuales yo me involucré, pero en especial estaba fragmentada entre esta persona particular, quien se convirtió en mi pilar falso, y entre mi esposo. Quería ser libre, esta pródiga quería ser libre, pero lamentablemente yo no podía. Era una fuerza tan fuerte que me tenía atada a esta persona, aunque yo ya me había dado cuenta que esta persona demandaba fidelidad, pero no era fiel. Cuando esta persona deseaba deshacerse de una mujer, él comenzaba trayendo a otra mujer, teniendo a una en reserva y a otra mujer sutilmente introducía a las personas, y era un ciclo vicioso, y yo no podía ser libre, no podía ser libre. Pero cada vez que yo llegaba a casa, porque quiero que ustedes recuerden que yo no abandoné el hogar al 100%, yo llegaba a dormir, no siempre llegaba a dormir, pero llegaba a dormir la mayoría de las veces, iba y venía, ¿no? Yo llegaba a dormir, como les digo, y cuando yo llegaba a casa, yo miraba la fortaleza que mi esposo Alfonso tenía en su ser, esa fortaleza que él cargaba. Y por dentro, yo en lo particular, era una mujer sufrida. Yo sufría buscando ese amor incondicional que nunca recibí en mi juventud, nunca recibí ese amor incondicional en mi niñez, en mi infancia, pero cuando yo llegaba a casa y me encontraba con mi amado esposo, encontraba ese amor incondicional. Era algo que yo no entendía, mi mente humana no podía concebir cómo él me amaba tanto, sabiendo que yo no me lo merecía. A través de los años que yo regresé a casa y fui salva en el 2010, mi esposo y yo platicábamos mucho y él me compartió las diferentes etapas de su proceso, eso es lo que él vivía. No era mucho de platicar, pero si yo le hacía las preguntas, él me las contestaba. Y más cuando escribió su devocional y cuando escribimos el libro. Alfonso me compartió que para ver la restauración matrimonial, él y Jesús tenían que ser uno solo. Él comparte que muy temprano en su caminar, él entendió una escritura y esa escritura está en Juan 17.1. Y no es una escritura, no es algo que él dijo, ah sí, mira, esa escritura me la sé de memoria. No, sino que fue algo que fue bajado sobrenaturalmente en él, que él sabía por la gracia del Espíritu Santo que eso tenía que suceder. Él escuchaba predicas, él escuchaba CDs y el Espíritu Santo le dio esa revelación de que él y Jesús tenía que ser uno. La palabra del Señor dice, no ruego solo por esto, ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Estoy en el libro de Juan capítulo 17, versículo 20. Dice, Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Versículo 22. Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno. Versículo 23. Yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Para llegar a la plenitud de ser uno solo con Jesús. Alfonso se demoró, pero no es que él no haya hecho las cosas bien, sino que una relación se demora en cultivarse. Y él comenzó a cultivar su relación a través del tiempo. Para llevar una relación se lleva tiempo y se lleva dedicación. Al principio, yo no veía a Jesús en Alfonso, al principio. Alfonso, yo lo miraba más carnal que espiritual, haciendo las cosas en sus fuerzas, pero a pesar, a pasar del tiempo, a Alfonso lo comenzaba yo a ver más diferente. Cuando yo, en mi culpabilidad, que yo cargaba, porque me sentía culpable de lo que estaba haciendo, sabiendo que yo no podía ser libre. Y para comprobar, yo no sé qué tantas cosas quería comprobar. No sé. Manipular, maquinar. Yo invitaba a Alfonso a comer o a cenar con nosotros, los dos adúlteros. Y Alfonso se mantenía firme. Firme. Él recibía instrucción del Señor. No siempre Alfonso decía sí. Él se dejaba guiar por el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo le decía ve, él iba. Él no se movía sin que él sintiera la respuesta y el respaldo del Señor. Entonces, en estos momentos, Alfonso se mantenía firme. No perdía nunca la cordura, nunca la paciencia. Siempre se mantenía firme. En paréntesis, haciéndome pedazos con su nobleza y con su firmeza. Fueron muchos los momentos, muchas las ocasiones que sucedía esto. Y aún así, él se mantenía en amor. Alfonso compartió conmigo que él le pedía al Señor que yo me enamorara de Jesús. porque él sabía que si yo me enamoraba de Jesús, yo iba a llegar a amarlo a él. Porque la verdad es que yo no estaba atraída ya a Alfonso. pero había algo en él que sí me atraía. Y así sucedió. El enfoque de mi amado esposo este fue el comenzar a ir a un gimnasio espiritual. él comenzó él comenzó a a ejercer a cultivar una relación matrimonial con Jesús convirtiéndose uno solo con él. Su meta era ser uno solo con el Padre uno solo con Jesús uno solo con el Espíritu Santo. Y sabiendo que él tenía ese meta él no le daba cabida a nada más. Él no podía desenfocarse. es como todo hombre que hace pesas y va al gimnasio o cada mujer si tú te desenfocas dejas ir al gimnasio te entra la pereza empiezas a comer lo que no debes de comer y pierdes completamente el enfoque. Entonces él no perdía el enfoque. Él el momento que las personas le querían decir algo negativo de mí él decía cuidado porque cuando ella y yo nos restauremos porque nos vamos a restaurar tú y yo no vamos a estar bien. Entonces en mi esposa y no pero que yo te quiero decir porque yo te cuidado y él ponía un límite muy sano en amor y protegía su corazón cuidaba su corazón de estas cosas de estas información él no pedía que le dieran información la gente simplemente se lo daba pero él decidía decir no quiero ir esa información porque eso me desenfoca de lo que yo quiero hacer del meta que yo tengo y mi meta es ser uno solo con Jesús mi meta es cultivar mi relación matrimonial con Jesús porque sé porque sé que si yo soy uno solo con Jesús mi esposa se va a enamorar de Jesús y se va a enamorar de mí y eso es lo que él oraba Señor haz que ella se enamore de ti haz que ella se enamore de tu palabra Señor entonces Alfonso no quería desenfocarse y este y él cuidaba y protegía su corazón a pasar de los años yo comencé a ver que que ese hombre que me tomó a mí a mí como esposa mi amado Alfonso yo empecé a verlo a él tan alto Alfonso no es alto yo no puedo usar zapatillas porque yo lo dejo abajo él y yo estamos del mismo tamaño él no está alto no es alto pero yo empecé a verlo alto empecé a verlo sus piernas empecé a verlas como torres pilares de de marmol comencé a a a verlo guapo comencé a verlo como como jesús comencé a verlo como un hombre ya no más pasivo pero un hombre con autoridad en amor un hombre un hombre que en ese amor tenía una autoridad y eso despertó un hambre en mí el hambre se fue haciendo más grande más grande que cuando recibí el próximo desaigre desaigre infidelidad desaigre de esa tercera persona yo le llamé a aquel que yo sabía que me iba a sacar de ahí a mi salvador en carne propia por decir Jesús en Alfonso y él fue por mí a esa oficina como les he compartido en otros videos él fue por mí esa oficina y volví a pisar pie en mi hogar y nunca volví a pisar pie en esa oficina en ese lugar y comenzó mi proceso de un año y medio mi caminar hacia el encuentro sobrenatural yo no tuve un encuentro sobrenatural hasta que yo llegué a casa pero yo no llegué a casa restaurada yo llegué a casa todavía con esas ataduras del alma pero comenzó mi proceso de año y medio año y algo año y cuatro meses por ahí hacia mi caminar hacia el encuentro sobrenatural con Jesús que fue entonces lo que me hizo a mí regresar a casa fue el hecho de que Alfonso y Jesús eran uno solo fue el hecho que yo miraba esa unción ese reflejo de Jesús en él y mi esposo en él y eso despertó un enamoramiento tremendo en mi ser por Jesús esa relación matrimonial que Alfonso tuvo con Jesús es la relación matrimonial que aún tiene y con Jesús uno solo un hombre sabio eso es lo que a mí me hizo regresar el hecho de que ellos eran uno solo el hecho de que él ya no era uno él no era un hombre iracundo un hombre en la carne un hombre pasivo él era un hombre de autoridad un hombre de amor un hombre de amor incondicional yo miraba yo lo miraba diferente ya no lo miraba yo chaparrito ya no lo miraba yo gordo ya no lo miraba yo nada de eso lo miraba alto lo miraba delgado lo miraba guapo lo miraba sus piernas altas torres eso esa era algo que Jesús me hacía que yo mirara si tú deseas que tu pródiga regrese mi amado hermano tu meta debe de ser tu matrimonio con Jesús y la concentración de que tú eres uno con él nadie más uno uno con él Alfonso no tenía tiempo de pensar en ya que regrese ya que regrese ya que regrese ya que regrese en sus momentos de debilidad claro como todo ser humano pero no era su enfoque de que regrese 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 su enfoque era un meta y su meta era establecer esa relación matrimonial con Jesús créeme te lo dice una ex pródiga que un día estuvo supuestamente enamorada de una persona que le daba el parecido a mi padre terrenal que yo decía esa persona es guapa o sea para mi era un hombre de un calendario de una revista de GQ nada que ver con la persona que yo físicamente miraba en Alfonso pero cuando él se hizo uno solo con Jesús man todo cambió porque a él ya no le importaba por eso para él era fácil decir si la regresas gloria a Dios y si no la regresas también gloria a Dios porque tú y yo ya somos uno tú y yo llevamos un matrimonio tú y yo somos un solo ser y por eso es que él me podía amar incondicionalmente en medio de mi pecado en medio de mi bajeza y ese debe de ser el meta de cada creyente no nada más del luchador sino que también del pródigo debe de ser ese nuestro enfoque el amor incondicional que se debe desarrollar en nosotros por medio de nuestra relación íntima con Jesús el regreso de tu pródiga depende de tu relación con Jesús depende de de tu relación matrimonial con Jesús de tu hambre para ser uno solo con el padre y voy a cerrar con esa misma escritura dice la palabra del señor en el libro de Juan no ruego solo por estos ruego también dice la palabra por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos para que todos sean uno padre así como tú estás en mí y yo en ti permite que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno así como nosotros somos uno yo en ellos y tú en